Hola a todos mis amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Primero que todo, les quiero desear un año 2022 lleno de éxitos, con mucha salud, con mucha energía y sobre todo con mucha armonía, con la comprensión, la tolerancia, la capacidad de adaptación que necesitamos todos para vivir en estos momentos en el mundo actual. No es fácil, hay dificultades, pero para ustedes que me han seguido en los últimos meses, el mejor de los deseos y la prosperidad que se necesita para afrontar un año con todas las de la ley. En este nuestro primer vídeo, la primera intervención, les quiero contar un poco por qué dejé WINSports, un canal que prácticamente nació con dos programas que tuve la posibilidad de hacer desde antes de WINS. Tanto conexión como acceso comenzaron haciéndose en DirecTV, cuando tenían los derechos del fútbol profesional colombiano. Me llamaron, me manifestaron que querían dos propuestas en ese sentido, yo hice las propuestas y aceptaron dos programas que surgieron de la creatividad. Conexión Deportes y Acceso, un programa de entrevistas que fue maravilloso. En Conexión WINS podemos decir que alcanzamos en estos nueve años una cifra superior a los 2.500 programas, una cosa que no es fácil en la televisión nuestra. Y en Acceso, que era un programa donde tratábamos de conversar con los invitados, de meternos en el alma, en su interior, en su corazón y de sacar las cosas buenas de las personas, de todos los invitados, hicimos más de 1.200 programas. Pues Conexión y Acceso de DirecTV le dieron vida a WINSports. Esos dos programas fueron la semilla de la que germinó el canal, que hoy es un éxito y transmite el fútbol profesional colombiano en exclusiva. Tuve el honor, tuve la posibilidad y el privilegio de dirigir ambos programas y fue placentero. Y los nueve años que estuve en WINSports fueron extraordinarios. Primero por la gente que manejó el canal, primero Mauricio Correa, posteriormente Jaime Parada. Mauricio fue el gestor, el iniciador del proyecto y de esta extraordinaria idea. Y posteriormente el respaldo de la junta directiva y haber compartido con un equipo profesional, periodístico, de producción, administrativo, comercial, de dirección tan importante. Fue muy bonito y quedará en el recuerdo por siempre. Además tuvimos la posibilidad en WINS de ver nacer y crecer a muchos de los profesionales que hoy ustedes ven en la pantalla por este canal. Fue enormemente satisfactorio poderles aportar con la experiencia, con sugerencias, con todo el cariño con que se puede tratar de transmitir el conocimiento y el recorrido que se ha tenido por muchos años en los medios de comunicación. Completé este año o en el 2021 38 años saliendo todos los días en televisión, haciendo programas diariamente. Para eso se necesita sacrificio, esfuerzo, disciplina, pasión y sobre todo perseverancia y profesionalismo. 38 años todos los días en televisión. Empecé en el noticiero Promec del fin de semana haciendo noticiero sábado y domingo. El mismo día me llamaron para integrar su equipo de trabajo haciendo deportes, Juan Guillermo Ríos en el noticiero de las siete y Mauricio Gómez en 24 horas. Estoy hablando de 1984 comenzando. Al final, por circunstancias me decidí por Mauricio y por 24 horas tengo una gran amistad con Juan Guillermo Ríos, un amigo y un profesional en todo el sentido de la palabra, con quien sigo compartiendo y sigo disfrutando momentos importantes. Pues estuve cuatro años y medio en 24 horas, luego estuve cuatro años y medio en TV Hoy, luego estuve 13 años en CMI, vine a ser CMI, contribuí porque me lo pidió Yamid Amad a gestar ese noticiero que hoy es uno de los más importantes en el territorio colombiano. Luego estuve casi cinco años en Caracol Televisión, regresé a CMI y nueve años en Wynn Sports, completan esos 38 años de hacer televisión. Lamentablemente a veces pasan cosas con las que uno no está de acuerdo o no comparte. Resulta que Wynn ha sido comercializado durante los nueve años por GLP, que es la comercializadora de Caracol Radio. Aunque Wynn es de RCN, Caracol Radio tuvo una extraordinaria relación con Wynn porque la idea inicial de Mauricio Correa era de tener los mejores periodistas de todos los medios de comunicación en el canal. Y así se hizo y lo logró en un determinado momento. Y compartimos y convivimos sin problemas con la convivencia de GLP, con una junta directiva que era dueña de RCN Radio, RCN Televisión, también de Wynn y con una amistad y una relación muy estrecha con Caracol Radio. Pero a veces las decisiones empresariales cambian, se dan de una manera diferente. Tanto Wynn como Caracol que hicieron exclusividad en los seis periodistas que trabajábamos en Wynn Sports y nos dieron la posibilidad de decidir, de escoger si nos quedábamos en Wynn siendo exclusivos sin trabajar en Caracol o nos quedábamos en Caracol Radio siendo exclusivos sin trabajar en Wynn Sports. Son decisiones de empresa, decisiones que corresponden única y exclusivamente a quienes las toman. Al final en la decisión, los seis de Caracol Radio que trabajamos en Wynn Sports, decidimos quedarnos en Caracol con el dolor en el alma, porque fuimos muy felices en Wynn y porque entendíamos que la convivencia mutua trabajando en los dos medios se podía seguir dando. Pero desde el concepto de empresa, muy respetable y totalmente valioso desde su argumentación, nos tocó decidir y decidimos irnos a Caracol Radio, quedarnos ahí y dejar Wynn Sports. Por eso no estaré más con ustedes en ese canal de televisión cerrada, pero seguiremos por aquí en nuestro canal de YouTube y hay muy buenos y grandes proyectos en Caracol Radio. Proyectos de mucho tipo, entre ellos la polémica que regresa en las horas de la noche con nuevos bríos, con nuevas características, con nuevas posibilidades y con argumentos y posiciones muy interesantes en estos temas del fútbol principalmente y del deporte en general. Van a tener muchas sorpresas con Caracol Radio. Seguramente que Wynn seguirá adelante por un camino que ha sido exitoso, que se ha recorrido no con facilidad, pero sí con mucho esmero, con mucha dedicación y con mucho esfuerzo y seguramente que van a seguir saliendo adelante con las personas que lleguen y nos reemplacen. Nosotros nos quedaremos en Caracol Radio, yo seguiré haciendo el pulso del fútbol, estaré conduciendo la polémica en las horas de la noche y tendré algunos otros proyectos a mi cargo en la parte digital, en la parte multimedia, en el streaming, donde seguramente nuestra cadena radial va a tener una grandiosa participación. Ha llegado mucha gente nueva, con conocimiento, con capacidad, con ideas frescas y ahí estaremos con ustedes. Y yo seguiré con todos ustedes que nos han acompañado durante varios meses en este, nuestro canal de YouTube, acompañándolos al lado de OneFootball, que estuvo con nosotros prácticamente desde el comienzo y seguirá en este año 2022. OneFootball es la aplicación para futboleros, donde ustedes pueden bajarla, aquí les dejo el link de descarga y pueden encontrar la mejor información del fútbol de manera inmediata, con alineaciones, con entrevistas, con comentarios, con videos, con partidos en directo y con todas las noticias del momento en OneFootball. No se lo pueden perder, a ellos también el agradecimiento enorme porque nos han acompañado en esta idea del canal de YouTube. Los invito a que se suscriban, a que sigan acompañándome y estaremos hablando de muchas historias, comentando partidos, analizando, opinando sobre los temas del fútbol, sobre los temas del deporte y sobre los temas de la vida. Pero les contaré historias de mi vida profesional, de mi vida periodística, porque hay muchas cosas que contar que pueden ser interesantes para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Chao y felicidades.